Hola que tal amigos, en esta ocasión te traigo un nuevo video para el canal sobre TipeeLink y hoy estaremos hablando acerca de como bloquear dispositivos conectados en mi wifi TipeeLink por lo que si quieres conocer un poco sobre esto, quédate en este video, comencemos Aunque hayamos tomado todas las medidas de seguridad posible y seamos personas cuidadosas con respecto a los sitios que visitamos o las contraseñas que usamos, todavía es posible tener alguna brecha en nuestra barrera, la que puede ser aprovechada por cualquier atacante con los conocimientos y paciencia necesarios. En este sentido, si alguien se conecta a nuestra red wifi, sea por haber hackeado nuestra contraseña o haberla conseguido de otros modos, todavía es posible impedir el acceso a la misma, bloqueando un dispositivo específico a través de un sencillo procedimiento fácil y rápido de implementar, el cual no será de mucha utilidad para recuperar nuestra privacidad y confianza perdidas. Por eso, a continuación, vamos a enseñarte a como bloquear un dispositivo en tu wifi TipeeLink. Entonces, una vez acá, queremos saber cómo bloquear dispositivos conectados que tenemos en nuestra red wifi TipeeLink, ya que seguramente ves tu internet más lento, está más raro de lo normal y pues eso lo ves como algo sospechoso. Entonces, para bloquear dispositivos conectados a tu red wifi TipeeLink sería de la siguiente manera. Lo primero que vamos a hacer es irnos a nuestra aplicación de Google. Una vez acá en Google, vamos a escribir en la parte superior, ok, acá arriba, lo que sería este código que está acá, ok, 192.168.0.1. Le damos acá y vamos a escribirlo acá arriba, este que está acá. Ok, aquí lo tenemos, este momento. Aquí está, ok. Como puedes hacer, 192.168.0.1. Lo puedes hacer tanto desde tu teléfono como desde la computadora, pero lo voy a hacer desde el teléfono. Entonces, una vez acá vas a mover tu contraseña o la contraseña que tengas en lo que sería tu TipeeLink, le das en acceder y una vez acá para bloquear un dispositivo sería de la siguiente manera. Vas a irte a lo que sería la parte superior, ok, donde está avanzada, ok. Una vez acá en avanzada vas a irte a este panel que tienes al lado izquierdo y le vas a dar donde dice seguridad y acá vas a poner donde está control de acceso. Una vez acá en control de acceso, como puedes ver aquí tienes a todos los dispositivos, pero si quieres bloquear a un dispositivo en sí, lo único que vas a hacer es buscar tu dispositivo. Como puedes ver acá, voy a utilizar este que dice Redmi 9 y lo voy a bloquear acá. Le voy a dar donde dice bloquear, ok. Redmi 9, le doy en el botoncito que tiene aquí a la derecha, que sería bloquear y como puedes ver ya acá abajo me sale que el Redmi 9 ha sido bloqueado, ok. Como puedes ver, dispositivos en la lista negra. Nombre del dispositivo, Redmi 9, dirección Mac y aquí dice bloqueado. Ahora, si lo que quiero es desbloquear este dispositivo, solamente le voy a dar acá en borrar o le das acá en este icono de la papelera que tienes acá y se va a borrar el dispositivo de la lista negra. Entonces, de esta manera ya así no podrías bloquear a ningún dispositivo. Entonces, así podemos bloquear lo que sería un dispositivo conectado en tu red Wi-Fi Tipe Link. Si el video te sirvió de ayuda, déjalo saber en la caja de comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like. También te invito a pasar por nuestra página web donde encontrarás mucho contenido interesante relacionado con el mundo de la tecnología, sobre aplicaciones, redes sociales, videojuegos y mucho más. Un saludo y adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!